En medio del conflicto de Rusia con Ucrania, la firma de defensa rusa presentará el caza de quinta generación Su-57 en la feria de armas Army 2022, el cual será exhibido en la entrada del Centro de Congresos y Exposiciones del Parque Patriot en las afueras de Moscú, según lo está reseñando el periódico TASS. United Aircraft Corporation, que hace parte de la Corporación Tecnológica Estatal Rostec, demostrará el caza polivalente de quinta generación ruso Su-57 en el Foro Técnico Militar Internacional Army 2022, anunció la entidad el jueves. El Centro de Demostración de la UAC presentará una exposición multimedia y una línea de modelos de aviones de combate de transporte, aviación estratégica y especial, fabricados por las plantas de la Corporación en particular, el Su-34, el Su-35, Su-57, el Su-30SM, el Jack 130, el Jack 152, entre los que también están el Tu-22M3, el Tu-160, Tu-95MS, el MiG-31, MiG-35, MiG-29K y el Bi-200. Los paneles interactivos en el Centro de Demostración permitirán a los habitantes familiarizarse un poco con las características de la aeronave, dice el comunicado. En el Aeródromo de Kubinka, en las afueras de Moscú, una exposición estática presentará una parte de la gama de modelos de aviones producidos y modernizados por empresas, como la UAC. Las aeronaves en servicio con las Fuerzas Aeroespaciales Rusas participarán en el programa de vuelo durante el Foro del Ejército 2022, dijo la oficina de prensa. En este evento, como dato adicional, también se tiene preparado una exposición histórica dedicada al centenario del diseño del Tupolev en octubre del 2022 y se mostrará todo el camino de la UAC y los mitos de los diseños en el cual se han desarrollado aviones únicos durante todo este tiempo. El Foro Técnico Militar Internacional Army 2022 se llevará a cabo del 15 al 21 de agosto en las instalaciones del Patriot Park, cerca de Moscú, en el campo de prácticas de Alabino y el Aeródromo de Kubinka y también en todos los distritos militares de Rusia y en la flota del norte en más de 30 regiones. El Sukhoi Su-57 es un caza polivalente de quinta generación de fabricación rusa, diseñado para destruir todo tipo de objetivos aéreos, terrestres y navales. El avión de combate Su-57 presenta una tecnología furtiva con un amplio uso de materiales compuestos. Es capaz de alcanzar una velocidad de crucero supersónica y está equipado con el equipo radioelectrónico a bordo más avanzado que incluye una poderosa computadora a bordo, el llamado segundo electrónico piloto, el sistema radar extendido por su cuerpo y algunas otras innovaciones únicas en su género. En particular, el armamento colocado dentro de su fuselaje. La Fuerza Aeroespacial de Rusia recibirá 22 cazas Su-57 para finales del 2024 y su número aumentará a 76 para 2028. El primer cazas Su-57 se entregó a las tropas rusas en el año 2020. La Fuerza Aeroespacial de Rusia La Fuerza Aeroespacial de Rusia